¡Suscríbete! Que me encanta la organización y el trabajo que está haciendo Alba Rodríguez y todo el equipo. Entonces quiero que nos cuentes de esto. Bueno, mira, yo tengo un año y poquito siendo embajadora honorífica. Alba me invita a ser parte de SAFE y de verdad que ha sido de lo mejor que me ha pasado en mi existencia, Lorena. Porque independientemente de que como artista yo siempre me he inclinado por entender un poquito nuestra identidad y la mía, como mujer y como dominicana y de los dominicanos, ¿quiénes somos? ¿Qué pasa aquí? Yo quería también de forma como más tangible, más realista hacer cosas por las comunidades. Y lo que hace SAFE es increíble. Ellos están en 11 provincias y hemos, por ejemplo, durante la pandemia, nosotros nos pasamos la pandemia entera prestando ayuda, soporte a todas estas comunidades, incluyendo comunidades que no eran parte de SAFE. Y la verdad es que mi vida ha cambiado muchísimo. O sea, yo tengo otra conciencia, otra noción de lo que pasa en Dominicana, de las cosas que todavía nos faltan por trabajar, por mejorar, de la desigualdad enorme que aquí hay. O sea, de la brecha enorme que hay entre nosotros. Y de cómo muchas veces, tal vez porque estamos tan envueltos en nuestras burbujas, en nuestro día a día, se nos olvida un poquito el otro. Se nos olvida un poquito que todos merecemos estar bien. Tan simple como eso, todos merecemos. Entonces, de niña a niña surge. Yo yendo a estas comunidades, yo iba a ir a dar talleres y todo esto. La pandemia causó estragos. Pero en lo que yo iba a las comunidades y conocía, y conocía niñas, escuchaba sus testimonios. Niñas con 12 años, 13, que ya eran madres, que ya estaban criando, que paralizaban todo en su vida, o sea, su educación, su todo. Y a mí eso me chocó. Yo de repente empecé a escribir en mi casa, como escribir información, cosas que me impresionaban. Y Alba me habló un día de hacer una campaña de concientización con este tema del matrimonio infantil, que todavía no había, se había aprobado la ley en contra y todo esto. Y yo, ok, vamos a una campaña de concientización. Yendo a Los Hoyos, específicamente, que es donde conozco a Marialis, que es una de las dos niñas del documental corto, pues ahí como que yo di como con lo que quería hacer. Y terminé, escribo una escaleta, un guión, y le propongo a Alba una conversación, pero entre dos niñas, de la misma edad, pero que viven en lugares diferentes y que tienen condiciones de vida diferentes. Y no es de que la otra niña, que es Abril, sea ni millonaria, ni nada de eso. No, 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 una niña que viene de una clase social media, que tiene lo básico, educación, acceso a seguridad, o sea, acceso a salud y demás, acceso a estudiar hasta arte. Y qué pasa con Marialis, que es una niña que no tiene nada de eso y que ya es madre. Entonces, nada, empezamos a investigar, empezamos a ir. Y ya cuando estamos filmando, que yo tengo el material de esta conversación extremadamente sincera, pero tan simple y tan sincera, que de verdad estremece. Yo le digo a Alba, es que esto no es una campaña de un minuto, o sea, esto es un documental y esto es otra cosa. Y cuando le mando el material, ella se quedó en shock. Y por eso tuvimos este resultado. O sea, todo fue muy orgánico, no hubo manipulación así de los adultos, sino que más que nada es fundamentalmente una conversación sincera y muy naif, muy inocente entre ellas dos. Y ahí vemos esa brecha tan grande que existe, socioeconómica, de género en nuestro país, pero al mismo tiempo, educacional, pero al mismo tiempo, lo iguales que somos, sobre todo entre nosotras las mujeres. Y cómo la vida te cambia quitándote o poniéndote oportunidades, herramientas para tú lograr ser quien tú quisieras ser. Así es. Porque estas dos niñas tienen sueños las dos. Lo que pasa es que una está muy lejos de conseguirlo porque no tiene las herramientas para llegar a eso. A veces ni siquiera tienen la oportunidad de soñar porque no saben que tienen derecho a soñar. Mira, era increíble. Tú a María Alice, tú ves la casa donde ella vive, pero tú le preguntas a María Alice, ¿qué tú sientes que te hace falta? Y ella te dice que yo sepa nada. Literalmente te dice que yo sepa nada. Ella no sabe. Todo el mundo que se está perdiendo. Ni las cosas que le hacen falta. Esto es tremendo. ¿Dónde podemos ver el documental? Los que quieran verlo, ¿está abierto al público? Ahora mismo está, nosotros tuvimos un estreno en Televisión Nacional y está en el canal de YouTube del 9, de Color Visión. Por ahora está ahí, por un tiempo va a estar ahí. Para el que quiera verlo. Yo espero que ustedes también lo puedan disfrutar porque así como nosotros, apoyar primero la producción de Judith con Save the Children y también el hecho de esta historia. A ver cómo nosotros empezamos a minimizar todo esto. Judith, tú sabes que andando en los alrededores de tu vida, hablé con alguien que quiere emitir, le preguntábamos sobre ti a una figura que tú mencionaste hace un rato, ese Edward Díaz. ¿Qué te ríe de él? Mi esposo. Tu esposo. Ajá. Ese es tu esposo, Edward. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice Edward Díaz, el señor Edward, sobre Judith y lo que significa Judith en el entorno de su vida, sobre todo para nosotros, que ya yo lo he dicho en varias ocasiones. Vamos a ver lo que dice Edward. Pero y esto, Padre Amado, ¿y dónde es? Es un ser humano extraordinario. Cualquier cosa que yo diga se va a quedar, pero muy corta. Porque ella es una mujer hermosísima, no solamente por fuera, pero por dentro también, con un alma muy noble. Ella siempre está dispuesta a ayudar a los demás, con una conciencia social muy elevada, una mujer muy valiente. En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, ella está ahí siempre dando la cara, defendiendo sus ideales, buscando que seamos mejor como sociedad. Es una artista que, bueno, no porque sea mi esposa, pero es tremenda artista. Ella todo lo que hace, lo ve, lo siente a través del arte. Y lo pone a disposición de los demás también. Como madre, ¿qué te puedo decir? Yudith está cuidando a esa niña desde que estaba en la barriguita, ahí estaba Yudith fajada con Maya. Hoy día son mejores amigas. Y, ¿qué te digo? Lo que ha hecho es mejorar las cosas que toca. Y nos ha tocado a nosotros como familia tener la dicha de estar con ella. Y a mí solamente me queda estar agradecido de compartir este viaje que llamamos vida con ella. Yo aprendo de ella cada día. Espero que aprendas de mí también. Espero poder retribuirte lo mucho que tú nos das. Eres mi esposa, mi amiga, mi compañera. Te amo, mi amor. Y espero que estemos juntos mucho, 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 mucho tiempo hacia el infinito y más allá. ¡Ay, qué bello! ¡Yo te mato! ¡Qué bello, Eduard! ¡Loreny, ¿por qué tú haces eso? Porque yo sé que tú eres una mujer sensible. Mira cómo le salen de una vez. Eso es fácil. Es un juego grande, de verdad, que está lindo. Edward se ganó un 100. ¡Qué bello! Edward se ganó y dijo algo ahí. Maya y tú son mejores amigas. Sí. Bueno, pues yo quiero ver qué dice Maya, entonces. Ay, Dios mío. Es verdad que son mejores amigas. Vamos a ver qué dice Maya. Esa es mejor amigas. Es la bebé que ya no está en bebé. Ya no está en bebé. Vamos a ver. Ya no está en bebé. Yo no puedo creer. Mi mamá es una madre muy valorosa y muy buena. Ella suerte conmigo, baila conmigo, me ayuda a hacer mis tareas. Y también ella ayuda a los niños, a los demás, a los adultos. Ella ha hecho una mayoría muy increíble de premios. Y eso me hace feliz igual a ella, porque ella es muy buena haciendo las cosas. Y ella es una madre muy buena y linda porque yo la amo y ella me ama a mí. Qué bella, Maya conquista, está grande. Maya está enorme y ella es sumamente inteligente, sumamente fuerte. No, ella es el doble de mí. Ella es el doble de mí. Y Maya, tú sabes que a mí mi vida me cambió con Maya. Claro que sí. Ha sido obviamente un proceso de todo, de adaptación. Ser madre no es nada fácil, pero realmente es lo más hermoso que yo he logrado en mi existencia. O sea, qué pique tú me das ahora mismo. No, te voy a alegrar un poco. Además de que Maya dijo algo que yo quiero resaltar, porque durante varios años ganó el premio Mejor Actriz. En Premio Soberano estuviste ahí, en La Silla. En Premios Iris por Carpintero en 2017. El videoclip, un premio por el videoclip de su participación en Viaja al Infinito. Eso entre muchos otros premios que tiene Judy. Maya se ha quedado con eso en la mente. Tú ves como Maya nos acordó eso. Sí, lo que pasa es que Maya, cada vez que yo me subo a agradecer un premio, porque es que todo lo que yo tengo, todo lo que yo haga en esta vida es para ella. Mira, yo no tengo miedo de decir las cosas en las que creo. No tengo miedo de defender mi filosofía de vida ni mis causas, porque a la única que yo quisiera dejarle algo y que ella sienta algo, y que ella con eso de verdad logre realmente ser libre en Dominicana, sin ningún tipo de prejuicios, ni bloqueos, ni nada, es a mi hija. Después lo demás es añadidura, es son extra. Pero todo lo que yo hago en este mundo es por mi hija. Claro, por mí también. Claro. Pero más que nada por mi hija. Y Maya se le ha quedado como en la cabeza impregnado todos los premios. A ver que dice Maya, gracias a Maya. Ella lo tiene ahí. Maya, un beso para ti, que espero verte pronto. Pero tenemos otra personita que quiere saludarte. ¿Quién? Un amigo tuyo. ¿Es verdad? Ay, sí. Ay, Dios. ¿Y quién? Dicen que el que tiene la Sliding Mahonda empieza a llorar temprano. No, yo no voy a llorar más. Vicente Santos está con nosotros aquí, que también tiene un mensaje especial para ti, porque preguntamos a ellos, ¿cómo se está portando Judith? ¿Qué tal Judith? Queremos saber de Judith. Entonces Vicente está también por ahí, que nos va a decir algo de Judith. Ay, Dios mío. Gracias por el espacio. Para reiterarte, Judith, una vez más. Mi respeto, mi cariño, mi admiración por todo lo que has logrado como mujer, como madre, como artista. Te mereces todo, todo, todo lo que te está pasando y lo que falta por pasar, porque has sembrado mucho y la cosecha viene y en grande y abundante. Eres un tesoro en mi vida, te cuento entre mis grandes amigos y amigas que la vida me has regalado. Celebro contigo todo lo que lo que la vida te está devolviendo por lo mucho que has dado, das y seguirás dando, porque esa es tu vocación de servicio, desde tu arte y como persona. Te quiero mucho, te quiero mucho, amiga, y como yo siempre te digo, vamos por más, para atrás y para coger impulso. Vamos, lo hacemos juntos. Ay, pero qué bello, Vicente. Así es que yo quiero amigos, oíste, cerca. Yo tengo, yo de verdad soy una mujer extremadamente bendecida. No, ustedes se pasan, estamos fuera del aire. No, estamos al aire. Es verdad. Yo soy una persona extremadamente bendecida en ese sentido, Lorena, y yo no, yo tengo mucha gente linda cerca, pero yo tengo, mis mejores amigos son mi familia, para mí. O sea, son gente que yo meto la mano en fuego sin miedo y ellos por mí. Y eso en estos tiempos es un verdadero tesoro. La gente no sabe la valía que tiene tener gente pura, sincera, buena, y que cuando, que sabe cuándo darte la mano cuando tú la necesitas. A veces tú, sin tú pedir ayuda, están esa gente ahí. A veces en los días donde tú tal vez no crees tanto en ti, porque hay días en donde yo me levanto que digo, ay, yo no doy para esto, yo no sé qué yo estoy haciendo en esta carrera, y me pasa todavía. De yo decir, ay, Dios mío, ya, ya, ya yo no puedo más. Y tengo gente como Vicente, tengo gente como Josué, como Jony, como Pavel, como mi esposo, como Tito Rodríguez, que no me dejan caer, no me dejan caer. Hasta la persona más fuerte del mundo siempre necesita tener seres humanos bellos, puros, que estén contigo para darte la mano. De verdad que sí, que eso es importante. Y yo te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esto, sobre todo a ellos, a Maya, a tu esposo, a Vicente, que nos abrieron el espacio para poder enviarte este mensaje, porque para nosotros era importante darte esta sorpresita y ver tu reacción. Pero sobre todo eso, la grandeza de las personas radica en el entorno que tiene. Y ese entorno, cuando es de calidad, no tiene ningún tipo de precio. O sea, no hay forma en la que tú puedas comparar ni comprar el cariño genuino de gente valiosa. Eso es verdad. De verdad, gracias por esta entrevista. Gracias a ti. Yo sé que vendrán otras, porque hay otros proyectos que vienen por ahí. Después de Niña a Niña, ¿para dónde vamos? Uy, este año hay muchas cosas. Yo estoy ensayando con Vicente, mi primer monólogo. Vicente es el director. Es la primera vez que hago monólogo en el teatro. Se llama La Mujer Puerca. Es una obra argentina muy poderosa, que yo espero que tú vayas. Es una orden. Que tú estés ahí y estrenamos en verano. Estoy en eso. Estamos, como te dije, en la preproducción de mi primer videoclip. Y estoy sumamente contenta también con eso. Así que pronto van a ver este resultado y van a escuchar mi primera canción de las seis. Ay, ay, ay. Y tenemos varios rodajes este año y otra producción de un largometraje de nuestra casa productora, si Dios lo permite. Dios lo va a permitir, porque sabe que tú eres una mujer noble, buena y muy trabajadora. Amén. De verdad que sí, Judy. Muchísimas gracias. Éxitos enormes. Gracias. Cuando te veo brillar, yo brinco de alegría. Yo no conocía a Amelia Vega en el 2003 cuando ganó y yo lloré con esa corona. Yo te entiendo. Para que tú sepas. O sea, yo lloré. Imagínate a ti que te conozco. Es que yo creo mucho en eso que tú dijiste al principio. Yo creo que cuando tú te alegras por el éxito del otro, tú estás también alegrándote por ti. Cuando yo veo que alguien, seamos o no amigas, sobre todo en el caso de la mujer, muy específicamente, logra algo maravilloso, importante, que parte de su verdad, de quién es ella, de su voz y defiende eso, para mí es como una escalera que también está subiendo ella, pero que también me está inspirando a subir a mí. Claro que sí. Yo creo en eso, en que inspiremos al otro. Y a mí me encanta celebrar los logros de los demás, porque eso es como, mira, todos podemos, todos podemos alcanzar las cosas y no hay que ser egoísta con el éxito, no hay que ser egoísta con las cosas bellas que te da la vida, porque al final de cuentas, nosotros vivimos y nos vamos a morir solos. Así es. Y tú no te vas a llevar absolutamente nada. El cariño de la gente que te quiere mucho. Exactamente. De verdad, Judith Rodríguez, encantada y muy orgullosa de ti. Yo de ti. Tú eres una monstra. No, 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 la verdad es que tengo que decirle, yo quiero a esta mujer y aunque, como dicen, aunque no estamos siempre cerca, tú sabes que yo estoy aquí y yo sé que tú estás ahí y voy a seguir disfrutando. Hoy no hubo ninguna objetividad en este programa, tengo que ser honesta, no hay objetividad porque es que yo me siento identificada con ella, yo no puedo tratarla como una figura cualquiera, le tengo cariño. Y eso es demasiado obvio. No, gracias. Éxito para ti, para toda tu familia y para los proyectos que estás emprendiendo a ustedes. Gracias. Vamos a una breve pausa. Enseguida retornamos con la parte final de Dominicana. Buenas noches. No se muevan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.